Accidente de tránsito deja a dos fallecidos en la Ruta 68. Colisión ocurrió a la altura del sector de Lomas de Loagirre, antes del peaje Loprado, en dirección a la costa. Murieron los conductores de una camioneta y un bus Cóndor, que se dirigía de Temuco a Valparaíso. Dos personas fallecidas fue el saldo de un accidente de tránsito ocurrido pasada la medianoche del jueves en el kilómetro 14 de la Ruta 68. El hecho ocurrió a la altura del sector de Lomas de Loagirre, antes del peaje Loprado, en dirección a Valparaíso. El mayor de carabineros Felipe Rosende confirmó, el fallecimiento de dos personas producto de un accidente de tránsito por alcance en el que se ven involucrados dos vehículos mayores, un bus, de la empresa Cóndor que venía desde la ciudad de Temuco hacia Valparaíso, un camión que transportaba líquido, aceite fundamentalmente, y un vehículo menor, una camioneta. El conductor de la camioneta y el chofer del bus Cóndor murieron tras el impacto. El bus trasladaba a 23 pasajeros, de los cuales Dolo 1 resultó con lesiones. Esta persona fue derivada hasta un hospital. La sección de investigación de accidentes en el tránsito S.I.A.T. de carabineros investiga las causas del hecho en el lugar. El tránsito hacia la costa, a la altura de Lomas de Loaguayer, fue interrumpido por una vía.